Pésame la tarea, Lelita. ¡A mí no me gusta jugar a ti! ¡Qué me pegó! Silencio. ¡Eh, silencio! Calma. Este es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Sí, profe, yo. Cuéntame. Profe, que es Véndelo. Véndelo es la plataforma que te permite crear fácil y gratis tu tienda virtual. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo. ¿Y si es fácil crear mi propia tienda? Pablo, es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es registrarte. Creas tu cuenta, personalizas tu tienda, agregas los productos desde la bodega y así de fácil vas a comenzar a vender. Profe, profe, yo. Cuéntame. ¿Qué es el rumshipping? ¿Qué? El rumshipping. ¿Querrás decir drugshipping? Bueno, 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 bueno. No se burlen, no se burlen tampoco. A ver. El drugshipping es el sistema que te permite vender productos de proveedores que estén en cualquier parte del país. Simplemente jalando el producto desde la bodega hacia tu tienda, ofreciéndolo y cuando esté la venta, el proveedor se encarga de despachar el producto. Y cuando el producto fue entregado, vas a recibir tu comisión. Ah, bueno, ya entendí. Entonces no sé si no va a agregar ni vender. Exactamente. Y si tú tienes dudas como estas y muchísimas más, ¿qué esperas para ingresar a nuestros cursos gratis y aprender a vender con Véndelo? Epa, ¿y ustedes qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!